Probablemente era un ave artificial. ¿Alguna vez tomó clases de actuación? En un principio no. Empecé como locutora. Algunas actrices jóvenes se preguntan cómo empezar en este negocio. ¿No siempre es a través del estudio? Creo que deben estudiar, estudiar y trabajar. Y tal vez entonces triunfen. ¿Puedo preguntarle algo? Claro que sí. ¿A quién le importa lo que viene? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En los altos altos de la luz, los seres humanos solo están buscando cualquier oportunidad de contactar a alguien y relatar a alguien porque hay mucho más advantageo. Pero porque de la ley, la ley de la luz 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 de la luz. La ley de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. La ley de la luz de la luz de la luz. La ley de la luz de la luz. La ley de la luz de la luz. La ley 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 de la luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.